En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante la amenaza de los años me halla, y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto hayas ido el camino, ni cuantos castigos lleve a la espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Nelson Mandela, el primer presidente negro de Suráfrica, es una figura conocida y reconocida en todo el mundo como un imponente hombre de Estado. Llevó a su país desde el caos y la violencia hasta la democracia sin derramamiento de sangre. Mandela pasó 27 años en la cárcel y finalmente salió en libertad de la prisión Víctor Baster el 11 de febrero de 1990, tras negarse a negociar su liberación con el régimen racista de De Klerk. Mandela nació en la región de Trans-Kate, el 18 de julio de 1919. Hijo de un jefe de la tribu Shosa, estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare, pero interrumpió sus estudios boicoteando las elecciones estudiantiles. Terminó sus estudios simultaneándolos con empleos como guardia de seguridad en una mina de oro, y después como agente inmobiliario. Tras el establecimiento del apartheid en 1948, él y otros jóvenes radicales fundaron el Congreso Nacional Africano, una organización militante anti-apartheid que él dirigió. Mandela fue de los primeros en abogar por la resistencia armada y pasó a la clandestinidad en 1961 para formar el brazo armado del Congreso Nacional Africano, un conto Wee is Wee, que significa La Lanza de la Nación. En 1962 fue capturado y condenado a cinco años por incitación a la rebelión y salida ilegal del país. Mientras cumplía sentencia, Mandela fue acusado junto a otros líderes anti-apartheid en el juicio por traición de Ribonia en 1963, y en junio del año siguiente, condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. El encarcelamiento de Mandela comenzó a romper los esquemas en Robben Island, una isla en la bahía de Ciudad del Cabo, un penal famoso durante 200 años. Una cadena perpetua significaba al menos 20 años con el descuento de buen comportamiento, pero Mandela pasó 27 años en la cárcel, convirtiéndose en el preso político más famoso del mundo. Menos de tres meses después de salir de prisión, una delegación del Congreso Nacional Africano con Mandela al frente, se entrevistaba por primera vez, cara a cara, con el gobierno racista de Pretoria. La elección de Mandela al frente del Congreso Nacional Africano, sustituyendo al enfermo Oliver Tambo, le dio toda la autoridad para negociar con el gobierno blanco. ¡Vamos hacia adelante! La marcha hacia la libertad y la justicia es irreversible. He hablado mucho de la libertad durante mi vida. Vuestra lucha, vuestro compromiso y vuestra disciplina me han lanzado a estar hoy aquí ante vosotros. Una de las vivencias más dolorosas de Mandela fue el juicio a su segunda esposa, Winnie Mandela, que fue declarada culpable de secuestrar a cuatro jóvenes. Se separó de ella en abril del 92, alegando motivos personales. En la audiencia pública de su divorcio en 1996, se conocieron detalles de relaciones de Winnie con hombres más jóvenes. Mandela y de Klerk recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1993 en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin a la dominación blanca y convertir Suráfrica en una democracia multiracial. En una visita a Robben Island, cuatro años después de su liberación, Mandela habló por primera vez de su sufrimiento tras las rejas y dijo que él y sus compañeros de celda creían que había valido la pena. Después de tres años de negociaciones, se adoptó en Suráfrica una constitución provisional y comenzó la carrera de las primeras elecciones democráticas en abril de 1994. El Congreso Nacional Africano ganó con el 62% de los votos y el control de ocho de las nueve asambleas regionales. He luchado con firmeza contra la dominación blanca y he luchado con firmeza contra la dominación negra. Valoro la idea de una nueva Sudáfrica donde todos los sudafricanos sean iguales. El 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela fue proclamado oficialmente como primer jefe de Estado negro de Suráfrica ante la expectación del mundo entero. Millones de surafricanos negros ni siquiera se habían atrevido a soñar con un presidente como Mandela. Mandela hizo de la reconciliación nacional el objetivo de su presidencia, abriendo una comisión de la verdad y la reconciliación encabezada por el obispo Desmond Tutu que investigó los crímenes de la apartheid en ambos bandos. Se ganó el respeto de muchos blancos cuando se puso la camiseta con el lema del todo blanco del equipo nacional de rugby durante la Copa del Mundo de 1995. A sus 80 años, en julio de 1998, Mandela se casó con su tercera esposa, Gracia Machel, la viuda del expresidente mozambiqueño Samora Machel. Al año siguiente, renunció para dar paso a una nueva generación de líderes encabezados por Tavo Mbeki. En enero de 2005, criticó al gobierno por ignorar el problema del VIH tras perder a un hijo de 54 años víctima del SIDA. En el verano de 2008, el 90 cumpleaños de Mandela fue el pretexto para numerosos homenajes internacionales. Mandela es y seguirá siendo un héroe para la mayoría de los 52 millones de habitantes de Sudáfrica, para los que fue primero un padre, Madiba, y finalmente, un abuelo. El abuelo de África. 11 de febrero de 1990. Tras 27 años en prisión, Nelson Mandela es un hombre libre. Rápidamente marca el tono. Nada de revancha contra los blancos. Apuesta a la reconciliación. Al ser elegido presidente en 1994, sigue su lucha por esta nación de arcoiris multiracial y se convierte en un modelo para toda una generación de sudafricanos. Cuando era niño, Aubrey Machiki vio a un inspector de tren golpear a su padre por su color de piel. Hoy, investigador en ciencias políticas, es uno de los tantos ejemplos del éxito de la nueva Sudáfrica. Lo que Mandela nos enseñó es que debemos trascender el odio y trabajar por el bien de la humanidad. Mandela rechazó un segundo mandato. Siguió su vida como ciudadano a partir de 1999, trabajando por los desfavorecidos o en la lucha contra el SIDA. Cuando recordemos a Mandela, especialmente en tiempos adversos, lo veremos como un faro que nos da fuerza y nos marca la dirección. Pero en los barrios marginados, en los que el poder de los blancos racistas recluía a los negros, algunos sienten que las cosas no han cambiado. El 40% de la población sigue viviendo con menos de 2 dólares por día. Negros y blancos pueden caminar por las calles juntos. Es sorprendente los pocos conflictos que surgen entre ellos, considerando la historia. Pero en materia económica y social queda mucho por hacer para asegurar un futuro de mayor igualdad para todos los sudafricanos. Aunque poca, la crítica existe. Una reconciliación que pidió mucho a los negros que perdonen y no tanto a los blancos que se arrepientan. Difícil recriminarle algo a Nelson Mandela, un ícono, símbolo de un país que supo reunirse en paz tras años de sangrienta división. El mundo entero rinde homenaje hoy a Nelson Mandela y especialmente a sus compatriotas. Lo que están viendo es una imagen en directo desde Johannesburgo, en Sudáfrica. Desde que anoche se conoció su fallecimiento, hay un continuo peregrinar a la puerta de su residencia. Su pueblo, sin distinción de razas ni ideología, venera al líder sudafricano que luchó activamente contra las desigualdades y contra el racismo. A los 95 años y rodeado de sus seres queridos en su casa de Johannesburgo, así ha muerto Nelson Mandela. El primer presidente negro de la historia de Sudáfrica tendrá un funeral de Estado y desde que anoche se conoció la noticia, no han cesado las muestras de cariño en todo el país. Nuestro querido Nelson Mandela, el fundador de nuestra democracia, se ha marchado. El presidente Jacob Zuma era el encargado de dar la noticia. Mandela había muerto rodeado de los suyos sobre las ocho de la noche. Una noticia que conmociona rápidamente al país. El premio Nobel de la Paz había resistido hasta los 95 años una enfermedad pulmonar que desarrolló por los 27 años de prisión y trabajos forzados. Poco a poco, los alrededores de la casa de Mandela, en Johannesburgo, se convierten en un punto de encuentro para compartir lágrimas, para implorar que la llama de su ejemplo no se apague nunca, para recordar su memoria mientras amanece, pero sobre todo para cantar, para celebrar la vida de una leyenda. También han sentido la pérdida en Sohueto, el gueto donde vivió Mandela cuando recobró la libertad, un barrio símbolo de la opresión racista. Y en otro punto del país, en Ciudad del Cabo, hemos perdido a nuestro padre, decía su antiguo compañero de lucha contra el apartheid, el arzobispo Desmond Tutu. Ha sido en la misa que ha oficiado en su memoria y para agradecer a Dios el regalo de Madiba, que convirtió a los sudafricanos en lo que hoy son. Tendrá funerales de estado en Pretoria y serán dentro de unos 10 días. Hasta entonces, las banderas ondearán a mediasta y sus hijos seguirán honrando su memoria como él hubiera querido, con música y unidos. Celebrar su vida más que llorar su muerte es en esencia el mensaje que han querido transmitir los familiares y amigos de Nelson Mandela reunidos en el estadio de fútbol de Soccer City en Johannesburgo. En el funeral del líder de la lucha contra el apartheid, se han vivido momentos tan excepcionales como emotivos, por ejemplo, cuando la viuda de Mandela, Grasa Machel, ha abrazado a Winnie Madikisela, la exmujer de Madiba, con quien tuvo dos hijas. Entre los familiares y amigos, el primero en tomar la palabra ha sido Andrew Maglenni, acusado junto a Mandela en el proceso oficial de Ribonia e histórico compañero en su lucha anti-apartheid. Nos declararon culpables y nos condenaron a cadena perpetua en la isla de Robben. En la cárcel, el liderato de Mandela se basó en el pensamiento colectivo. Nos dio esperanza cuando no la había. Supo transformar la pena y el dolor en optimismo y confianza. Madiba nos está mirando desde arriba y sin duda está sonriendo, viendo como sus adorados compatriotas unidos homenajean su vida y su legado. Posteriormente, los nietos de Mandela le rindieron este sentido homenaje. Ha caído un árbol gigante esparciendo mil hojas brillantes. Cada una de ellas difunde un millón de mensajes de paz, de amor y de reconciliación. ¿Debemos seguir su huella? Nos has enseñado que un grupo de árboles aguanta las embestidas del viento, pero el árbol que despunta se rompe con el viento. Hijos del viento, hijos de la tierra, hijos de los sueños de un futuro en el que blancos y negros, ricos y pobres, mujeres y niños deben estar juntos, soñando el mismo sueño. La última intervención por parte de los familiares corrió a cargo de Pumla Mandela que se despidió de su abuelo en todas las lenguas tribales sudafricanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!